Y bajo estas nuevas directrices y giros de dirección se estrenaba el 30 de septiembre de 1960 Los Picapiedra, una de las series más vistas no sólo de los dibujos animados sino de la historia de la televisión. Intentamos con una familia de montaña, intentamos con una romana, intentamos con una familia contemporánea y no llegamos a ninguna parte hasta que llegamos a los cavernícolas. Los Picapiedra fue la serie de animación más exitosa de los estudios Hany Barbera durante los años 60 y un hito sin precedentes dentro de la televisión, capaz de aglutinar a su alrededor la atención de todo un núcleo familiar, desde padres e hijos, factor que terminó con la vieja afirmación de que los dibujos sólo eran cosa de niños. El motivo de su rápido ascenso radicó en la forma de imitar las series que emitía la televisión del momento, caracterizadas por parodiar los conflictos de la nueva sociedad de consumo norteamericana. Sus protagonistas, los matrimonios formados por Pedro Picapiedra y su vecino Pablo Mármol, vivían en piedra dura, en plena edad de piedra, pero tenían las mismas costumbres que los americanos de los años 50. Viviendas unifamiliares, barbacoas en el jardín, partidas de bolos y troncomóvil propio. El formato tenía como novedad su larga duración, media hora frente a los 7 u 8 minutos que se realizaban habitualmente y tenían como estrellas por primera vez a seres humanos, aunque dibujados. Lo que pocos saben es que estas historias salieron durante mucho tiempo de una de sus sucursales en España. Un equipo de unas 40 personas dibujaban y animaban los Picapiedra de una manera muy artesanal. Hacían unos 17.000 dibujos por cada media hora de película. Pablo, haces que sea muy difícil la política del buen vecino. ¿Llegó el periódico, querido? La serie se prolongó hasta las 6 temporadas con un índice de audiencia nunca visto en una serie animada. Pero la falta de originalidad en sus tramas argumentales y la progresiva pérdida de calidad en su animación limitada, terminó por concluir su omisión en 1966. Durante ese tiempo el matrimonio Picapiedra abordó todo tipo de temas, desde las relaciones familiares, el consumo desenfrenado o la lucha de clases, hasta la ludopatía o la infertilidad. Al contrario de lo esperado, este no fue sino el comienzo de una constante revisión de la primitiva familia a lo largo del tiempo, con serie secuela de todas las tramas imaginables, especiales televisivos y dos películas con actores de carne y hueso. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Seguado! ¡From the town of Bedrock! ¡They're a page right out of history! You are about to embark on an extraordinary journey. A voyage to the very dawn of civilization. To a place called... Bedrock. Hey, the cave active forecast for tonight. We call for life-plastic activity. And a 20% chance of meteor shower. In human society as we know it... ...was born. It was home to modern Stone Age man. Home to the Flintstones. Wilma, I'm home! This summer... Yabba-dabba-doo! From Universal Pictures and Ambron Entertainment... Flintstones, be the Flintstones. And we're not a teenage family. Whoa! From the town of Bedrock... There's a page right out of history. Whoa! Let's ride with the family down the street. Let's go! John Goodman, Rick Moranis, Elizabeth Perkins... Rosie O'Donnell, Kyle MacLachlan, Halle Berry, Jonathan Winters, the BC-52s, and Elizabeth Taylor. Fred Flintstone, you've arrived. Come only one man. Not from the back, Howard. It doesn't get any better than this. Steven Spielrock presents... The Flintstones. Directed by Brian Levant. Universal Pictures invites you to a world... Before time. Before civilization. Before America's favorite Stone Age family... Was a family. This is an exciting time for us, isn't it, Bonnie? Sure, Fred. No job, no money, no women. Things are really looking up. To the town of Bedrock... Oh! ...was something exciting... Are you hurt? Oh, no, Betty, I'm fine. ...was about to happen. You want a date? Your little friend want a date, too? Bonnie, tonight we shower. Flintstones, make the Flintstones. Before they were a family. Dino! Wow. You got a really great laugh. Now, Barney, Betty, Wilma, and Fred... Have a date with destiny in Rock Vegas. We're on a rocket town. Rocket inside out. Universal Pictures invites you... To cruise with the gang from Bedrock. Wacka, wacka, wee! No! Piddle! Wacka, we're up to the papagon. Keep it coming on. Whoa. As they see the sights... Place your back, bones! ...take in the fights... No! Dino! 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 And do Rock Vegas... Whoa! ¡No, no, no! ¡No, no, no!